La muerte de estrellas masivas, más exactamente con masas comprendidas entre los 9 y los 30 soles, mueren produciendo uno de los espectáculos más asombrosos que se pueden observar en el universo. Además, nos proporcionan gran información sobre las galaxias del universo. Son las supernovas. Las supernovas se clasifican en dos tipos, las de tipo 1 y las de tipo 2. Dentro de las de tipo 1 encontramos las 1A, 1B y 1C. Hoy veremos las supernovas de colapso gravitatorio, que corresponden a las de tipo 1B, 1C y tipo 2. Antes de todo, decir que el proceso por el que se produce una supernova no es conocido del todo y lo que se va a explicar en este vídeo es el modelo más aceptado. También hay que recordar que las estrellas de 9 a 30 masas solares no pasan por la fase de gigante roja y posteriores. Si recordamos el vídeo de evolución estelar, estas estrellas son las que viajaban horizontales en el diagrama Hertzsprung-Russel pasando de supergigantes azules a supergigantes rojas. Vayamos a ver esto con más detalle. Al ser una estrella tan masiva, derimna rápidamente su combustible y lo que pasa una vez abandona la secuencia principal dura unos miles de años hasta que muere. Cuando se empieza a acabar el hidrógeno, la estrella se enfría debido a la falta de reacciones nucleares, convirtiéndose en una supergigante roja. Aquí, el núcleo de Helios ha contraído lo suficiente como para alcanzar los 100 millones de Kelvin y empezar el proceso de triple alfa sin que se degenere el núcleo. Y a partir de aquí, las estrellas se mantienen en luminosidad y temperatura constante mientras fusiona más elementos hasta que llegue al hierro. A partir de aquí, ya no se pueden fusionar más elementos ya que la barrera de Coulomb es demasiado grande. Así que a medida que se fusiona el silicio, se acumula hierro en y níquel en el núcleo hasta que éste alcanza el límite de Chandrasekhar. Una vez el núcleo supera las 1,44 masas, sucede lo inevitable. La estrella ya no puede retrasar su horrible final. El núcleo se colapsa y se calienta hasta los 3.000 millones de Kelvin que se dice pronto. A esa temperatura, los fotones tienen tanta pero tanta energía que son capaces de fotodesintegrar el hierro en 13 núcleos de helio y 4 neutrones. Pero el helio no dura mucho, ya que también es fotodesintegrado por los fotones en 2 neutrones y 2 protones, deshaciendo el trabajo de millones de años en cuestión de unos minutos. Estas reacciones consumen energía. Además, a tan altas densidades como las del núcleo, se produce la captura electrónica, es decir, se fusionan electrones con protones para dar neutrones y neutrinos. Así, la estrella pierde enormes cantidades de energía en forma de neutrinos, los cuales interactúan débilmente con la materia y escapan con gran facilidad al espacio, ayudándonos a detectar las supernovas. La estremecedora cantidad de energía liberada en forma de neutrinos contribuye al colapso, y en tan solo un segundo, el núcleo pasa de un radio de 10.000 kilómetros a tan solo 10. Esto hace que se produzca una capa de baja presión entre el núcleo y el resto de la estrella, así que el resto de la estrella cae hacia el núcleo. A partir de aquí, no se sabe con certeza lo que sucede. No existe un modelo teórico exacto, así que explicaré el más aceptado. Al chocar la estrella con el densísimo núcleo, se produce una onda de choque hacia el exterior, la cual es reforzada debido a la eyección de fotones de alta energía. Además, se cree que a esas densidades, los neutrinos interactúan fuertemente con la materia, lo que ayuda a que la onda de choque gane aún más fuerza. Esta onda de choque se topa con las capas que siguen cayendo sobre el núcleo, provocando una compresión. Esta compresión es tan intensa que hace que aumente la temperatura a decenas de miles de millones de grados, donde se inicia la combustión explosiva de los elementos situados en esas capas de silicio, oxígeno, neón, carbono, etc. Todas esas combustiones avanzan por las capas de la estrella hasta la de hidrógeno, que es la más abundante. Así que toda la energía liberada en esas reacciones, más los fotones ultraenergéticos, más la energía en forma de neutrinos, son los causantes de las explosiones más luminosas y grandes que se dan en el universo. Estas explosiones pueden durar varios meses, ya que la capa de hidrógeno de estas estrellas es muy extensa. Estas supernovas se las conoce como supernovas de tipo 2P. Hablaremos más de supernovas en próximos vídeos. Esta explosión es más luminosa que la propia galaxia entera en la que se encuentra. De hecho, es tan luminosa que puede verse a simple vista en el cielo. En cuestión de un par de segundos se liberan energías de más de 10 a la 46 julios. Sí, sí, un 1 seguido de 46 ceros. Con esa energía se podría abastecer energéticamente a toda la Unión Europea desde que se creó el universo hasta el día de hoy. Y aún así nos sobraría gran parte de la energía. Y ahora os preguntaréis, ¿y qué pasa con el núcleo de la estrella? Porque hasta ahora solo hemos visto las capas externas. Pues lo que pasa con el núcleo es algo que veremos en un próximo vídeo. Hasta pronto.